El curso de formación en reflexología metamórfica nos permite acompañar a otros en su proceso de sanación, desde el proceso de la preconcepción hasta el parto y el parto hasta los 7 años. Aprendemos a sanar todos esos traumas, todas esas memorias de dolor, el ser hijos no deseados de pronto y todas las situaciones que se pudieron dar en el entorno de ese ser en el vientre de la madre, la información que la madre entregó a través de sus emociones, a través de sus pensamientos y a través de sus sentimientos, al igual que la información que el padre ofrenda y el entorno que le rodea. Entonces a partir de ese masaje nosotros generamos unas activaciones en el área de la columna asociada al reflejo en el pie y desde ese nivel sanamos, impulsamos y conectamos a esos seres con su proyecto sentido, alineando entonces la información de su existencia y liberando incluso muchas veces karmas y procesos que no necesitaba vivir pero que generó una brecha en incoherencia desde ese proyecto sentido por la información no comprendida en ese tiempo de vida. ¡Gracias!